¡Ey! ¿Está cuando iba a darle ayer? ¿Te grabaste? ¿Un rato? Ah, ¿ah, vas a grabar? Si grabas, y te ponete pa' grande Si no, hazte malo que hay ¡Cara, para ver! ¡Para ver el tío, el jefe! ¡Sigue grabando maleta! ¿Ok? ¡Fuera! ¡Cara, para ver! ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.